Para la recepción de ceniza, no olvidemos que echa ya tu oración acompañando a Jesús. Necesitas también aceptar esos dos compromisos, sobre todo en la experiencia jurídica de la Iglesia, que nos invita a retomar el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Recordemos el Génesis, ese capítulo 3 y el versículo 19. Recuerda que eres polvo y al polvo has de volver. Y la intención de ese polvo no es solamente un desecho, sino entender que esa tierra, ese humus, es parte de esa humildad, reconocer que nos vamos a ir haciendo más con Cristo. Y en el Nuevo Testamento, San Marcos, el capítulo 1, el versículo 15. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Será importante participar con una actitud y una condición de aquel hombre débil, aquel hombre que va en caducidad su vida. La condición también pecadora de este mismo hombre, que espera un cambio desde su Dios y Señor. La oración como el proceso mismo y la súplica del corazón en auxilio. Y acercarnos pues ya con esa redención en la resurrección y en la Pascua. Pues la ceniza será el comienzo en la cuaresma para encontrar esa agua purificada en la Vigilia Pascual y que estos signos de muerte y destrucción toquen fuertemente nuestra vida en aquella Vigilia Madre de todas las celebraciones y que estas aguas nos regeneren desde el bautismo.